Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Eduardo Rosales Herrera. Y en el marco del XX Congreso del Partido Comunista Chino, que se realizó este fin de semana, donde se ratificó el poder por cinco años más a Xi Jinping, y con ello se comparó su fuerza política con Mao Zedong, acerca de estas implicaciones de este nombramiento y lo que involucrará para el mundo, tenemos el comentario del doctor internacionalista Eduardo Rosales, a quien saludamos con muchísimo gusto. Doctor, lo escuchamos con atención. Buenas tardes. Querida Leni, queridos amigos de la Escuchas, pues inicio comentándoles que cada cinco años se lleva a cabo el Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. El pasado domingo concluyó su vigésima edición, en la que, pues entre otras cosas, resultó reelecto Xi Jinping como secretario general por tercera ocasión consecutiva. Este cargo equivale a ser, de facto, el jefe de Estado y jefe de gobierno del gigante asiático. Hasta hace poco más de cinco años, una persona no podía ocupar el cargo de secretario general por más de dos periodos, pero en el marco del diecinueve Congreso Nacional, Xi Jinping consiguió lo que muchos de sus predecesores no habían logrado, quitar ese candado y abrir la puerta a la reelección indefinida. Así, y desde hace más de una década, Xi Jinping ha venido tejiendo una red de alianzas y lealtades que ahora le están dando frutos, pero además, pues ha venido quitando del camino a todo aquel rival que pudiera constituirse en un obstáculo para su permanencia en el poder. En este tenor, y en el Congreso que acaba de concluir, pues se deshizo de potenciales rivales y contendientes políticos, como lo eran Li Shang-Chu, quien se venía desempeñando como presidente del Congreso Nacional del Pueblo. Wang Yang, que hasta ahora, pues presidente de la Conferencia Política Consultiva. Y Han Sheng, quien se desempeñaba como viceprimer ministro. Y ni qué decir de Li Keqiang, primer ministro y principal candidato a sucederlo. Todos ellos han quedado fuera de los órganos decisorios del partido. Unos por renuncia voluntaria y otros por jubilación adelantada, como fue el caso del ex primer ministro Keqiang. Aunado al anterior, todas las vacantes dejadas en el Comité Central por los personajes ya mencionados, pues fueron ocupadas por incondicionales de Xi Jinping, con lo cual el flamante secretario general del Partido Comunista Chino no tiene rival. No tiene rival alguno, pues lo que significa que su poder es equiparable, como bien lo señaló la nota informativa, al que en algún momento tuvo Mao Zedong, o Mao Zedong, como se le quiera decir, fundador de la República Popular de China. Algunos académicos, analistas políticos y críticos del gobierno chino han señalado que con este último congreso, la autoridad y el poder de Xi Jinping, pues han crecido considerablemente, lo que le permite consolidar el poder que había venido alcanzando en los últimos años y que lo convierte en un líder autoritario y cuasi dictador, quien por cierto es crítico e inobservante de lo que en Occidente denominamos libertad de expresión, democracia y derechos humanos. Para ejemplificar lo anterior, pues basta señalar que si una persona o un grupo de personas lanza acusaciones o críticas al reelecto secretario general del partido, pues es detenido y encarcelado. En el gobierno de Xi Jinping solo debe haber obediencia, aceptación y alabanzas para el líder, o mejor dicho, para el monarca comunista. Al igual que su homólogo ruso, Vladimir Putin, que desea revivir el poder, influencia y dominio de la Rusia comunista, pues Xi Jinping quiere resucitar a la China imperial y sobre todo hacer permanente su influencia y evitar su colapso. En este momento, pues Xi Jinping políticamente hablando, ya no piensa en el poder actual, ya tiene como meta eternizarse en el secretariado general del partido hasta su muerte. Y al igual que otros líderes populistas latinoamericanos, pues dejar su legado político para que su ideología y proyecto continúen más allá de su muerte. Lo anterior, pues lo podemos comprobar, pues porque ha ampliado y consolidado su grupo de incondicionales, protegidos, tecnócratas y comandantes militares que pueden llevar su influencia hacia décadas venideras. Habría también que señalar que los funcionarios chinos salaban sus discursos como si fueran textos sagrados y le profesan lealtad con un fervor similar a la era de Mao Zedong. Si alguien se atreve a cuestionar, criticar y no se diga burlarse de Xi Jinping, pues puede terminar en prisión. Más allá de este punto de vista, lo cierto es que en China no hay equilibrio de poderes. Lo que equivaldría al poder legislativo y lo que sería el poder judicial, pues están absolutamente superitados al Ejecutivo. Si nosotros nos damos cuenta, en el pasado vigésimo Congreso, ninguno de los casi 2.300 delegados, ni nadie de los 205 miembros del Comité Central, pues expresó crítica alguna, lo que demuestra un absoluto control del poder. Finalmente, cabe señalar que Xi Jinping desea que su país juegue un papel determinante en el nuevo orden geopolítico mundial. Esperemos que sea para bien del mundo y no para elevar las decisiones existentes que podrían desencadenar en una conflagración sin precedentes. Querida Leni, queridos amigos radioescuchas, yo soy Eduardo Rosales y como todos los miércoles, este fue mi comentario para Radio Educación, la primera, la única y desde luego la mejor radio cultural e informativa de México. Y se lo agradecemos muchísimo, doctor Rosales. Muy buenas tardes. Abrazo. Hasta luego, igualmente.